¿Veis, tío, no? ¡Esa es una dragadora! ¡Qué claro, ¿qué hay, eh? Pues aquí estamos. Semáforo de la shortcard. Este contador es todo mojado, que está a las 10. ¡Hemos cocinado! Bueno, pues acabamos de llegar. Aquí estamos, con una media de 5,2. La verdad es que no hemos tenido nada de viento, muy poquito al final. 8 horas más o menos hemos tardado para 42 millas, o sea, imaginaros. Bueno, no está mal, es que claro. Es lo que, si no nos podemos quejar, 5,2 de media. O sea, que ya estamos aquí en Viana. Bueno, acabamos de controlar el aceite y el nivel lo tenemos bien. Me gusta controlarlo cada vez que voy de travesía. Y en cambio tengo el alternador, que por alguna razón, ayer no me cargaba. He estado mirando y no he visto nada de sospechoso. O sea, la correa está bien, los contactos están bien, o sea que no sé. Hoy vamos a ver si, por alguna razón, por los enanitos que tenemos por aquí, pues hoy funciona. Bueno, pues nada, ya estamos aquí saliendo de la marina de Viana do Castelo. Hoy llegaremos a Porto. Son unas 37 millas. Tengo que verificarlo. Pero más o menos unas 37 millas de aquí. Siete horitas y vamos a ver qué tal se da la navegación de hoy. ¡Siete horitas de aquí! ¡Suscríbete! Bueno, pues acabamos de fondear el orin que lo tenemos aquí. La verdad es que está intentando sobrevivir con la corriente que hay ahora mismo. Es vaciante. Y nada, estos son todos los barcos que ahora mismo hay por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco el catamarán. Y luego aparte todos los que están en el puerto, obviamente. Y nada, nosotros pasaremos la noche aquí y continuamos la travesía. Mañana a Beiro. Bueno, no me quiero ir de aquí sin deciros que he alucinado. Esto no sé si es el efecto embarazada. Que las embarazadas dicen que cuando están embarazadas ven embarazadas por todos los sitios. Pues a mí me pasa con el Starlink. Y es que nosotros lo tenemos ahí. Y estos barcos también. Este barco de aquí lo tiene. Este barco de aquí lo tiene. O sea que hasta allí no llega a mi vista. Pero sí, sí, bastantes lo tienen. Y por cierto, lo compramos en Galicia. Ubicación Galicia. Estamos en Portugal. Y de momento le doy un 10. Igual mañana tengo que bajar la nota. Pero de momento un 10. Bueno, pues nada, ya vamos a zarpar. Y comentaros que aquí estamos en el fondeadero de Porto. Es un fondeadero con un tenedero muy bueno. Bastante corriente, que lo sepáis. Y nada, ahora mismo aquí somos 10 barcos fondeados. Claro, razón de 63 euros la noche en el puerto. Por favor? Que barbaridad, nunca había visto una corriente así en mi vida, vamos, la entrante, estoy al mínimo, a ralentir y voy a 7,3 minutos, o sea que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, es que la perspectiva engaña. No lo sé, Estefano, la perspectiva, dale, dale, no sé. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. 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 Porque desde aquí no se ve, pégate un poco más aquí a estribor. ¿Paso? Sí. ¿Paso? Justo. ¿Puedo girarme? Bueno, el aparcamiento. ¿Aparcamiento? Espera. Sí. De barco más estrecho, con más corriente, con un cable encima nuestro de alta tensión que tiene en teoría 22 metros, pero claro, yo como estoy debajo del bimini con 7 nudos de corriente, pues no he podido salir y mirar un poco a ver si tal. Y luego me he metido, que hemos tenido que apartar un pelín los barcos, pero siempre con la corriente, con el cable encima y tal y cual. Y bueno, hemos cabido más justos que, ¿no? En fin, nos hemos ganado una comida. Vaya qué excusa, ¿eh? Défano. Bueno. Es un lugar curioso, fuera de lo normal. Puede estar en cualquier lado del mundo, o sea, ¿no? No primer mundo, ¿no? Diría yo. Pero tiene su gracia, me gusta. Bueno, pues se acaba de encender la alarma del cargador de las baterías de arranque y el generador, y después de mirar varias cosas, he decidido sacarla porque estaba muy caliente, la del arranque motor, y bueno, ya podemos ver el abombamiento que tiene por todas partes. Está súper caliente, o sea que hemos arriesgado aquí algo mayor. Todavía tengo que estudiarme qué es lo que puede ser la causa. La última vez que testamos, esta estaba más desgastada que la del generador, pero, hombre, provocar de esto así, no sé, miraré el líquido, pero esta está claro que ya no va a funcionar más. He de comprar una nueva. Pero quiero averiguar qué es lo que la puede llevar a estas condiciones, ¿no? Bueno, vamos a hacer unas postalitas de Aveiro. Bueno, la luz es así un poco apagada, pero está bien. Bueno, vamos a hacer unas comunidades entre otras y que quería hablar, y que es lo que ya no habló mucho de los dos dolores, Hay que ver, me dumpap Whew,UNAY. Gracias por ver el video.